Hola, soy Pamela Paz, diseñadora de interiores. Este año para CasaCore hemos diseñado el Hub Bar, un espacio pensado para recibir a las personas y pasar un momento agradable. Cuando lo diseñamos pensamos en agregarle un toque moderno y contemporáneo a la arquitectura existente de la casa. Esto lo logramos a través de elementos industriales y un paisajismo de diseño mediterráneo. Utilizamos el lavadero Shock de Record modelo cuadro en color onyx, ya que complementa a la perfección nuestra barra de cemento y fierro agregándole un toque sofisticado. Además tiene un diseño de líneas sencillas pero modernas y con su tamaño complementa a la perfección nuestro espacio. Quiero agradecer a Record por estar presente una vez más. Es muy grato poder trabajar con ustedes y poder brindarles a nuestros clientes un producto de calidad y de muy buen diseño. ¡Gracias!